Se estrenó en casa el Club Deportivo Concepción ante el Club Deportivo Cruz Santa en un duelo de invictos que acabó con reparto de puntos y de las primeras posiciones de la tabla entre dos conjuntos que siguen sin conocer la derrota y que este sábado reunieron un buen número de aficionados en el Francisco Espósito. Se adelantaron los visitantes con este gol de Lucas que sorprende ayer ahí, apenas había comenzado un encuentro cargado de nervios. Remó a contracorriente el conjunto blanque azul que aprovechó el viento favorable para dominar el encuentro pero sin encontrar premio o poner en excesivos apuros a un Cruz Santa que salía a la contra con rapidez y sembrando de nervios a un Concepción demasiado tenso en el estreno casero. Demasiadas jugadas pendientes de cómo fastidiar al rival, de dejar un recado como para jugar con solvencia a la pelota. Se dejaron el fútbol para la segunda mitad ambos conjuntos, se calmó el viento en San Juan y salieron los jugadores de Rubincano a por el encuentro en la reanudación. Sus mejores minutos encontraron premio en la igualada, Jormann ponía el 1-1 en el marcador. Pudo ampliar el Concepción unos minutos después, le ganó la partida a Adrián Amario, bien el guardameta visitante que sostuvo a los suyos en la segunda mitad. Aguantó el empuje el Cruz Santa y encontró premio en un despiste defensivo de la saga local, Elian remañaba un balón y volvía a adelantar a los suyos. De un área a otra, gol de Jero, poco le duró la alegría al conjunto visitante, volvió a la parroquia local. Pusieron intensidad ambos conjuntos, demasiada en algunas ocasiones, esto es una categoría de formación y como tal hay que comportarse. Con bien se quedaron ambos equipos para los minutos finales, trató el Concepción de llevarse el encuentro, la tuvo Jero con el crono casi acabado. Un partido muy reñido, ya veníamos con la idea de que era un rival complicado, además ellos eran el primer partido que jugaban en casa, la motivación de jugar también con equipos de Tenerife, pues hizo que el partido un poco se calentase a veces en ocasiones demasiado, y el árbitro quizás ha permitido un poco que el partido se le vaya, aunque sea al final se le fue un poquito de las manos. Yo creo que es una evolución también, que hay gente que tiene condiciones y que compita con la gente de Tenerife, ya que en Tenerife como hay más clubes hay más competitividad. Me parece muy bien la verdad, y mientras se pueda económicamente yo creo que está muy bien que ellos también participen en la zona de Tenerife. Sí, la verdad que el partido no comenzó bien, no se nos pusieron las cosas de cara, una falta pues nos meten el primer gol, y claro, ser el primer partido en casa, la presentación del equipo, eso a los chicos creo que les ha costado en el día de hoy, pues asimilarlo a todos, con estar un poquito más tranquilos, y jugar quizás el peor partido que hemos jugado, se ha notado que teníamos esa tensión, y lo que te comento, cuando se pone el marcador en contra, pues hubo que remontar, pero bueno, en el descanso lo hablamos, tuvimos la suerte del empate rápido nada más, comenzar la segunda parte, parecía que la cosa iba a cambiar, pero volvimos a penalizar con otro gol, y bueno, cuando pasan esas cosas, dos goles en contra y ahí...